Contigo, Jesús, se fue todo mi dolor, tu amor atrepló mi corazón, se fueron todas mis tristezas Contigo, Jesús, la vida a mí me cambió, tu luz se inyectó en mi corazón, fuera de ti nada me interesa Contigo, Jesús, se fueron mis tristezas Contigo, Jesús, se fueron mis tristezas Tu compañía es medicina, es buen remedio para mis huesos, preparo un baile de alegría, cambiaste en danza, mis manos días Tu compañía es medicina, es buen remedio para mis huesos, preparo un baile de alegría, levanto un grito, Jesús, bendito Contigo, Jesús, se fue todo mi dolor, tu amor atrepló mi corazón, se fueron todas mis tristezas Contigo, Jesús, la vida a mí me cambió, tu luz se inyectó en mi corazón, fuera de ti nada me interesa Contigo, Jesús, se fue todo mi dolor, tu amor atrepló mi corazón, se fueron todas mis tristezas Contigo, Jesús, la vida a mí me cambió, tu luz se inyectó en mi corazón, fuera de ti nada me interesa Contigo, Jesús, se fueron todas mis tristezas Contigo, Jesús, se fueron todas mis tristezas Contigo, su compañía es medicina, es buen remedio para mis huesos, preparo un baile de alegría, levanto un grito, Jesús, bendito Contigo Jesús, se fue todo mi dolor, tu amor Atrapó mi corazón, se fueron todas mis tristezas Contigo Jesús, la vida a mí me cambió tu luz Se quito en mi corazón, fuera de ti nada me interesa Contigo Jesús, se fueron mis tristezas 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 Más de lo que imaginé Tu amor me cambió la vida Más de lo que imaginé Oh 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 Gracias.